Como se dice en algunas visiones, con muchas naciones había que profundizar en esa esencia de la nacionalidad que es el mestizaje. El Perú en una sociedad global tiene por supuesto que preparar a sus ciudadanos para participar de esa sociedad global y no aislarse. Entonces dentro de ese marco y dentro de ese proceso histórico, hablar de los peruanos, de conceder el derecho a la nacionalidad peruana, a los hijos de peruanos en el extranjero, por Dios, es una cuestión que tiene una relación no solamente con bases filosóficas de nuestra nacionalidad, sino fundamentalmente con la circunstancia histórica de la hora actual. Muchas gracias. Muchas gracias señor congresista Eresi. Habiendo concluido el rol de la voz, tiene la palabra la congresista Letona Pereira, Presidenta de la Comisión de Constitución. Gracias Presidente. Presidente, en primer lugar, agradecer a cada uno de los colegas sus opiniones y sugerencias en este tema, pero también aclarar un tema, Presidente. Como bien lo dijo alguno de nuestros colegas y lo dice el propio dictamen que se aprobó por unanimidad al interior de la Comisión, el criterio del use anguinis ya está reconocido por el Tribunal Constitucional y es un tema que está zanjado en nuestro ordenamiento jurídico. Y en segundo lugar, también en el entendido que esta reforma constitucional fue aprobada por unanimidad, me extraña pues escuchar hoy día las voces en contra. Pero fruto del consenso, finalmente, es que las decisiones se legitiman entre los electores, que son los que finalmente escogen a las personas para representarlos. Y esto va a suceder, hayan nacido acá en el Perú, o sean peruanos que han adquirido la nacionalidad por tener padres peruanos. En el caso de la discusión de fondo, Presidente, acerca de la posibilidad de limitar o no el derecho, ya el Ministerio de Justicia y la propia RENIEC habían pedido esta limitación, teniendo en cuenta el criterio de acceso al cargo público. Sin embargo, luego de escuchar a cada uno de mis colegas, pero sobre todo a la autora del proyecto, es que en mi calidad de Presidenta de la Comisión de Constitución y Reglamento, hemos alcanzado a la mesa un texto sustitutorio que elimina justamente la edad de 35 años del dictamen. Gracias, Presidente. Texto sustitutorio que ha sido distribuido. Se va a dar lectura al artículo 206 de la Constitución Política. Constitución Política del Perú, artículo 206. Toda reforma constitucional debe ser aprobada por el Congreso con mayoría absoluta del número legal de sus miembros y ratificada mediante referéndum. Puede omitirse el referéndum cuando el acuerdo del Congreso se obtiene en dos legislaturas ordinarias sucesivas con una votación favorable en cada caso superior a los dos tercios del número legal de congresistas. La ley de reforma constitucional no puede ser observada por el Presidente de la República. La iniciativa de reforma constitucional corresponde al Presidente de la República con aprobación del Consejo de Ministros a los congresistas y a un número de ciudadanos equivalente al 0.3% de la población electoral con firmas comprobadas por autoridad electoral. Finalizado el debate, los señores congresistas se servirán a marcar su asistencia para proceder a votar. Gracias. 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 Gracias.